Este es el momento de entrar y contar, aquí estamos, FUTY J6, que le habla MEGA, la realidad urbana muchachones, aquí estamos de nuevo programa de la edición. Parece un programa de Ariel, es un programa de domingo. FUTY J6, que le habla MEGA, la verdad, es un programa de domingo. FUTY J6, que le habla MEGA, la verdad, es un programa de domingo. Hola, sí, 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 sí. Se oye bien, se oye bien, se oye bien, se oye bien. Ya, 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 vamos a comenzar, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Se salieron perros, yo voy a poner fotos de perros. en el evento siento parte de la historia vamos ya hace rato Juan Carlos inicia Juan Carlos inicia ¿cómo hago? sin intro, sin nada ¿cómo sin intro? el intro yo lo tengo aquí para metérselo después para comenzar el intro oye algo ya están pasando muchos sucesos, están pasando motores los perros ladrando eso es de noche que hay que hacerlo a las 12, a las 1 de la noche yo no puedo desabrar nada pero a las 8, 7, 8 en la noche es mejor toque de queda, todo el mundo trancado silencio total el problema es que la claridad de la cosa no es lo mismo es que mételo el lupus yo sé que tú tienes tu truco tienes una pequeña por ejemplo de no, porque yo lo hago aquí atrás con la luz de la lámpara y la vaina esta yo estoy grabando este video va corrido tú lo cortas ¿qué le dices? no, no importa dale comisaje comienza como tú comisaje ¿cómo lo comienzo? somos realidad urbana no, no, no esta es realidad urbana o esta es la realidad urbana algo así pero con el garabía ¿tú no ves Chico Sandy? ¿cómo que entra Chico Sandy? esta es la copia más barata de la foca ahí me llega nosotros estamos tocando fondo ya ya de aquí hasta la lágrima no me va a dar feliz venga, venga venga, persiguí tus sueños no es imposible la vida persiguí sueños persiguamos el sueño de los foca si vayamos en esta vamos a tener que hacer un olifán un olifán un olifán no, vamos vamos, vamos garabía, garabía chino, chino, chino bien mi gente hoy estamos aquí en su programa realidad urbana donde le trajeremos todos los acontecimientos en el mundo urbano y todo lo que se haga viral todo lo que se haga viral lo que esté en la palestra pública aquí nosotros estaremos discutiendo sobre eso y dando nuestras diferentes opiniones en el día de hoy yo quiero que ustedes muchachos me den su opinión sincera sobre el video del Alfa y Camilo Camilo, un bebé creo que es el nombre una bachata que fue grabada según me escuché en Samaná parte en Samaná y en una isla que está cerca de Samaná bueno, mi impresión mi impresión ha sido que para mí, para mí, para mi gusto ha sido buena la bachata ritmo contagioso es un ritmo juvenil porque está ligado con el Alfa tú sabes y para mí las expectativas la ha llenado ya cuenta con 13 millones en YouTube en menos de 5 días yo escucho Ander ¿quiere que me paro? escucho de la gente en su carro o en su casa escuchando la bachata la bachata es pegajosa bien pegajosa tiene mucho ritmo y en realidad el Alfa le puso un colorcito bien bonito pero lo bueno fue que él no usó malas palabras ni usó ningún tipo de la voz de Camilo es fantástica también ese muchacho tiene un potencial eso yo lo cuento eso yo lo cuento eso es bruto eso es bruto eso es bruto no te quiero hacer viejote joven ¿cómo ese muchacho? vamos síguelo ahí mismo tú estás comenzando comience de nuevo va de nuevo no hay mismo claro de dónde está pero lo que inició que lo que inicie de nuevo tu pedazo ahí venga dale sí pero Camilo no es joven puti pero no no es viejo ese muchacho sino que yo habla como tú quieras dale dale comience de nuevo pues sí señores la voz de Camilo le dio un toque diferente a la canción bebé ¿qué ustedes opinan si hubiera sido Romeo que el alfa había buscado ahí esa diferencia entre Camilo y y y y Romeo disculpen mi ignorancia pero ¿cuál es el género de Camilo? ¿qué es lo que el canto? pues yo primera vez que lo escucho con el alfa yo no lo conocía Camilo es urbano yo no te puedo yo no lo puedo encasillar en que es pop en que es reggaetón la verdad que no pero yo creo que su música es bien diversa tú sabes es universal la música que hace para todo tipo de público yo no le encasillo a él es un género tú sabes no le encasillo es como tropicare es como tropicare el tipo le mete hasta una cumbia si lo ponen a grabar le da a la cumbia él tiene que saber algo el alfa persigue los números él tiene Camilo tiene los números ahora mismo tiene muchos seguidores tiene muchos views en YouTube entonces el alfa siempre busca gente que tenga tiene 10 mil suscriptores en YouTube ahí están los números que el alfa le encanta picante ¿cuántos seguidores tiene en YouTube? 10 millones 10 mil 10 millones ¿10 mil o 10 millones? 10 millones 10 millones ahora sí el Camilo está casado con una hija o tiene el novio de una hija de Ricardo Montaner que Ricardo Montaner ahora es dominicano o sea ahora no ya tiene tiempo detrás de eso de la cédula y todo para ser dominicano y creo que lo consiguió y también está creo que en Samaná va a construir una escuela creo lo logró lo logró él tuvo una reunión con nuestro presidente Luis Abinader y le dio la aprobación para la escuela él va él va a construir un un hotel también también en Samaná eso pero ¿por qué está el tema del alfa? está bien jocoso está bien tú sabes esa es la primera vez que hace bachata el alfa creo sí es la primera vez primera vez primera vez el alfa sí ha tirado como en reggaetón música como dos temas románticos que hace mucho hace mucho notas notas pero esta es la primera bachata que graba yo te voy a decir una cosa la verdad oye que según vi una publicación de él hubiese querido que hubiera sido con Romeo su primera bachata lo cual no fue así eso hoy publicó en Instagram lo cual no fue así pero seguro se le va a dar porque el alfa está grabando con todo el mundo claro el tiempo el muchacho tiene una proyección grandísima hay que ser sincero el alfa ha puesto mucho huevo como dice pero él lo está logrando ching a ching poco a poco está llamando la atención de muchos artistas que están muy por encima de él pero que te voy a decir la verdad yo no lo llamaría de que huevo porque huevo en qué sentido porque es a todo lo que a lo que muchos le decimos huevo que le ha sacado provecho y es que el provecho ha sido que ha ido escalando y cada vez graba con un artista más grande y se va superando él mismo tú sabes entonces yo no le llamaría huevo a nada de eso está representando a la república que hay que darle esos créditos muchacho que a donde va menciona república americana donde yo lo llamo huevo no es huevo sino es lo que yo te quiero decir es canciones que no pegan que no se pegan pausa pausa dime no tengo todas las grabaciones van a ser trancado que no me moleste tú lo evitas en todo eso no yo lo quito todas las vainas cuando tú vayas para acá tú me vas a enseñar de lejos que yo sabé espérate dame un segundo yo voy a decir cuando comience dale dale ahora dale ahora estoy el tiempo grabando cuando yo te digo no importa yo sé pero yo sabé de dónde inicia cuando yo te hablo de huevo yo no te estoy diciendo vamos a decir que tal vez no te pongas aquí sino que la canción